Bienvenidos otro día más a casa, digo al programa, al programa que se hace desde casa. Bueno, porque no hay más remedio. No da pa' más. Antes de nada, tenemos que explicaros una cosa muy importante. La semana pasada fue expulsada a Karol con K, pero chicos, estamos en cuarentena, no podemos expulsar a nadie de casa. Hemos convertido la expulsión en un castigo. Y a partir de ahora, los concursantes expulsados no podrán optar a ganar, pero sí que se quedarán con nosotros participando en diferentes pruebas. Eso sí, castigados desde el baño. Lo que no sabéis vosotros es que expulsándome me iba a quedar en el baño, ¿eh? ¿Estáis contentos? Yo sí, estoy muy contenta. Estoy muy contenta de estar aquí todo el día. Estoy encerrada todo el día en el baño. Porque como no habéis jugado, no he podido ir a ningún lado. Hoy hemos querido jugar a los acertijos. En la siguiente prueba vamos a ver quién es capaz de descifrar correctamente más preguntas. ¿Dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? En el sobaco, no lo sé. En el sobaco. En el sobaco. ¿En el pubis? En la cabeza, si son de África o en el... Las demás que no tengan el pelo más rizado. No, espera. Esto... En África, en África, en África. En África. En África. ¿Qué te crees que me va a pillar, eh? ¿Y en el... Nada de pubis, la respuesta correcta era en África. Y una frase que puedas usar en un examen y en una comida familiar. ¿Puedo ir al baño? Ah, y si estoy en el baño. ¡He sacado buena nota! Esta no la sé. Pásame eso. No sé por dónde empezar. Esto... Esto no me entra. Esto no me entra. He terminado. Dame más, por favor. ¿Qué es una cosa que tiene pelos por fuera, está húmeda por dentro y empieza por C? Coco. ¡Ah, un coco! Mejor yo diría un... ¡C***! ¡Párate! ¡Coco! Un coco. ¿Cómo? No lo voy a decir. No lo voy a decir. ¿Kiwi? ¡No lo sé! Y a partir de ahora los kiwis pasarán a llamarse kiwis. Di una excusa que puedas usar durante el sexo y en un parque de atracciones. Métemela. No sé. La entrada y... ¿Por qué no es la entrada? Tanto subí y bajá me ha mareado. ¡Uf! ¡Uf! Yo no me subo ahí que es muy grande. Pues que me duele la cabeza. Perdona que haya vomitado. Es que me he mareado. No lo voy a decir. No, lo siento. ¡Quiero más! Estoy cansada. Se mete duro y se saca blando y pequeño. ¿Qué es? ¿Un plátano? Un chicle. Y no me... Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que no me la sabía. Esta me la sé. Es un chicle. ¡Un chicle! Hombre, por lo que estoy pensando, no. Pero no me caigo. Un helado. ¿Cómo? No lo voy a decir porque esto lo ven niños y no puedo decirlo. Tío, es que esto es para menores de edad. Una esponja. ¿You kiss me? No lo sé. ¿Una esponja blondí? No, la respuesta correcta es un chicle. Di una frase que puedas usar en el gimnasio y en una visita al museo. Guau, eso parece que está esculpido por los ángeles. Menudo monumento. ¿Esto se puede tocar? Quiero hacerme socio, quiero hacer socio o lo que sea. Silencio. Perdona, ¿te queda mucho ahí? ¿Eso para qué sirve? ¿Qué arte? En plan, ese hombre, no sé. Lo tuyo contestando preguntas sí que es un arte. Un hombre lo hace de pie. Una mujer lo puede hacer sentada. Un perro lo hace a tres patas. ¿El qué? Mear. Pues mear, como yo ahora mismo. ¿Hacer pipí? Como no sea mear. ¿Hacer pis? Como no sea orinar. Mear. Pis. Vaya, aquí sí que han coincidido todos. Sí, vamos, fracaso general. Chicos, la respuesta correcta era dar la mano. Vamos con la siguiente prueba. Es hora de... De que se puteen un poco. Pues sí, Ralph. Vamos, Sete, ¿a quién quieres putear? Perfecto a que repite la tabla del 9 A. Adelina. ¿Qué te pensabas? ¿Qué no me lo sabía? Obviamente me lo sabía. Y encima te lo voy a decir en ruso. Porque veas que yo soy príncipe. Yo después de mi curso avanzado de una semana de ruso, doy fe de que está correcto. Vale, para la siguiente prueba vamos a necesitar a dos concursantes. Así que, Karol, elige a alguien. A Kaka. Suena un poco raro decirlo aquí sentada. Vale, y ahora tú, Lucía, elige al otro concursante. A MJ Tisa. Bien, pues MJ Tisa y Kaka os toca interpretar la escena de la tabla de Titanic. Rose, cariño mío, guapa. Vida, luz de mis ojos. Ya, 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 claro. Amor mío, no quiero ser pesado. Sí. Pero como que hace frío. Eh, ¿puedo, me puedo, me puedo subir a la tabla? Pues no. Pues no. Lo digo porque cabemos los dos. Y sabes que cabemos los dos. Venga. Pues nada. Déjame subir porque si no, te aseguro que aquí va a haber heladito de Jack. Te lo aseguro. Yo te quiero mucho. En el fondo. Pero en el fondo del mar, ¿eh? No te preocupes que de todo se sale. Una vez se toca fondo ya solo tienes que impulsarte. Guardia, guardia, guardia. Aquí, aquí. Aquí, por favor, ¿eh? Que vaya rato estoy pasando aquí. Que me voy a congelar, por favor. Cogerme. A Zete. Zete, te toca cantar tu villancico favorito por la ventana. La que lo que me hacéis hacer... Menos mal que no pasa nadie por la calle, creo. Bueno, no lo sé porque tampoco llevo las gafas y no veo. Venga, vamos. Ande, ande, ande la marimorena. Ande, ande, ande que la noche buena. Elijo Anersight. Vale, Anersight, tu misión es cantar su vida en una silla tu villancico favorito. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Verás campanas de Belén, que los ángeles socan, que niegas nos traéis. Y yo era la cantante, ¿sabes? Menudo gallo me ha salido. Hola Blondie, en tu pantalla va a aparecer esta imagen. Tienes que decir el color y no la palabra. Verde, amarillo, rojo, negro, verde, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, verde, verde, amarillo, negro, verde. Vamos a probar esto también con Lucía, a ver qué tal se le da a ella. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo y verde. Seguro que alguna vez os han hecho la típica pregunta de culo o codo. Bien, pues ahora vamos a mostrarle unas imágenes a nuestros concursantes y tendrán que decidir si es culo o codo. Eso sí, tendrán que hacerlo muy bien porque se juegan los puntos y además alguna sorpresilla van a encontrar. Eso es codo. Es un codo. Es un poco liso, no sé, yo creo que es un codo. Uy, eh, joder, codo. Yo creo que eso es un codo. Es un codo. Codo. Pues sí, es un buen codo. Esto es un culo. Codo también, seguro. Uf, esto tiene pinta de culo de bebé, pero esa doblez que sale ahí no me gusta. Yo creo que es codo también. Eso tiene pinta de ser, uy, la segunda típica, no sé. Yo creo que es codo también, eh, porque tiene otro pliegue. Eso, eso es también un codo. Eso también es un codo. Culo. Nada de culo, esto es otro codo. Espero que sea un codo porque como sea un culo es muy feo y asqueroso. Eso es un sobaco, no sé, un culo de perro. Uf, parece el culo de un perro, pero hay, es que las dobleces de esas ruedas son del codo. Eso tiene pinta de ser otro codo, aunque no lo sé. No, es un culo, eso es un culo, el tercero es un culo. Eso es... Eso voy a decir que es un codo también, el tercero. Codo, por decirlo. Codo. Pues sí, el codo de Cristiano. Esto es un culo. Eso es un codo, porque no tiene forma de nada. Venga, maldigo que esto es culo, porque sale ahí una sombrita ahí arriba. El cuarto, el cuarto es... Eso es un codo. Cuarto, venga, ya voy a decir que es un culo. Eso sí es culo, porque eso es más... Rollo como tierno, ¿no? La chicha de ahí. Culo. Podría parecer un culo, vale, pero no, se trata otra vez de un codo. Es un sobaco, entonces, esto es otro sobaco. Tío, ese es un culo. Ah, no, es alguien que es súper fuerte, seguro. Esta es demasiada rebuscada, ¿eh? Yo creo que es... Ay, culo, codo, codo, venga, codo. Eh, uf. El quinto creo que es un culo. No es un codo, es un codo, es un codo. Quinto también es un codo. ¿Son todos codos? Y eso tiene piel de pollo, eso también es un culo. Culo. Yo también habría dicho culo ahí, ¿eh? Pero no, es codo, es codo. ¡Tú otro codo, ya verás, codo! Esto es un ombligo. Pero yo diría que es un codo. Un culo, porque tiene demasiadas, no sé, pelos o algo así. El sexto ya, aquí, o sea, habéis venido arriba y habéis puesto una imagen megapixelada. Yo voy a decir que es un codo, pero... Es que parece un culo total, pero es un codo también. ¿Qué es eso? ¿Codo? ¿Un codo? O sea, no, 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 o sea... Codo. Efectivamente, un codo. Peludo, pero un codo. ¿Qué es? ¿Esto es de Dragon Ball o qué es esto? Eso es un codo. Esto es un codo, clarísimamente dibujo animado. ¿Eso qué es? Es un dibujo, pero eso es un codo también. Y eso es codo también, eso es... Eso es un Kodako. Un codo. El codo de Goku, sí. Esto es un perro. Es un perro. Y este es Ralph. Es un perro, entiendo que es un culo de un perro. Es un culo, y creo que es el de Ralph. Eso es culo. ¿Culo? Es el culo de Ralph. ¿Has visto qué culazo? Desde luego. El culo de Ralph. El culo de Ralph. No me lo esperaba, menuda troleada. Es que estoy acostumbrada a ver culos de perros. No había ningún culo. O sea, soy el culo de Ralph. En la siguiente prueba nuestros concursantes no pueden responder ni sí ni no. ¿Serán capaces? Yo creo que no. Ya hubieses perdido, ¿eh, Ralph? ¿Estás en casa estos días? Claro. Por supuesto. No sé. Por supuesto. Todo el rato. Efectivamente. Vaya que sí. ¿Tienes ganas de salir a la calle? Muchas. Por supuesto. Muchas. Todos los días. También. Obviamente. ¿Qué es lo primero que harás cuando esto acabe? Salir a la calle. Ir con mis amigos. Ir a pasear. Besar el asfalto. Quedar con amigos. ¡Pim, pam! Truco, truco. Putear. ¿En serio? ¡Claro! Claro. ¿Y por qué no? Evidentemente. Digo. ¡Efectivamente! Claro. ¿Has dicho que sí? ¡Negativo! 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 ¡Es que no lo voy a decir! ¡Que no lo voy a decir! ¡Nunca! ¡Negativo! ¿Has hecho hoy la cama? Sí. ¡Sí! ¿Correcto? ¡Of course! Nunca lo hago. ¡Claro! ¡Claro! Ni hoy ni nunca. ¿Qué es lo último que has comido? He hecho pica pica. Leche con cereales. Tomate con aguacate. Cocido. ¡Ah, no! ¡Palomitas! ¡Oh, no, no! ¡No me acuerdo! ¡No! Tortilla de patatas. 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 ¿Y bebido? Agua. ¡Zumo! Eh... Un té. Agua. 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 Bueno, limonada. Bueno, pues leche. ¿Estaba frío? Te vio. Para nada. Más o menos. Bueno. No. ¡P***a, j***a! Si estaba frío, no. ¡Ah, no, m***a! Estaba caliente. ¿Has dicho así? Es que tampoco puedo decirlo. Negativo. ¡Efectivamente! Negativo. ¡Ah! ¿Hoy te has duchado? Esta mañana. ¡Aún! ¡Aún me queda! Me... Luego. Ayer. Nunca me he ducho tampoco. Todos los días. Creo. Negativo. ¿Y te lavaste el pelo? Un día sí, un día... Un día sí, un día... ¡Ay, dije sí! No me hace falta. Ayer. ¿Puede? Y... Obviamente. ¿Y te peinaste? Me peiné. A todo, 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 por supuesto, por supuesto. Tampoco lo necesito. ¿Ayer? Nunca me peino. Esto es natural. Pues claro. Efectivamente. Si es que yo tengo respuesta pa' todo. Bueno, ni tan mal. Me has pillado en un momento, tiquití. Aquí se me ha hecho hoy el lío de varias maneras. ¡Polín! ¡Qué mala leche! ¡Ah, lentejas! He comido lentejas. Vamos a jugar a... La cara que pones cuando... Nuestros concursantes estarán escuchando un audio en sus cascos. Y a lo mejor en algún momento se asustan. Con sus caras de susto hemos recreado varias situaciones que encontramos en esta cuarentena. Cuando haces una videollamada y te ves con la cámara delantera. ¡Ay, su vida santa! ¡Qué miedo! ¡Qué angustia! ¡Me ha dado angustia! Cuando estás viendo Netflix y crees que no quedan capítulos de tu serie favorita. ¡Ah! ¡Qué susto! Cuando estás escuchando resistiré desde tu balcón y sale tu vecino de al lado con una cacerola. Y luego el del otro lado. Cuando te dicen que no van a traer más rollos de papel. Y luego te dicen que es broma y que puedes seguir cagando tranquilamente. Cuando estás en el súper y quieres coger unos yogures, pero la gente no respeta la distancia de seguridad. ¡Me cago en un s***! No sé si se ve, pero me cago en... Cuando no tienes terraza, pero te asomas y ves que está lloviendo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! Cuando anuncian que alargan el estado de alarma. ¡Coj***! Mira, eh, de verdad, mira que lo sabía. Lo sabía. La carne de gallina, te lo juro. Cuando te entra otro trabajo de la uni en la plataforma. Y ahora llega el momento que menos nos gusta. Vamos a conocer a la segunda expulsada de Quarentockers. La audiencia ha decidido que debe ser castigado en el baño y ya no opta a ganar. ¡Adelina! No, no me quiero ir. Os quiero mucho. Adivinar quién se queda en el programa. ¡Ay, yo! Muchísimas gracias por vuestras notas, de verdad. Nada, que me quedo aquí. Que me veréis, vamos, me seguiréis viendo haciendo el imbécil en próximos programas. Y ya estaría... Bueno, y por otra parte, lo siento mucho por Adelina. Aquí, amiga. Te llevaremos aquí para siempre. Y nada, que ya estaría. Que muchas gracias. No llores, Adelina, si no te vas. Recordad que a partir de ahora, los expulsados jugarán con nosotros desde el baño a algunas pruebas. No podrán optar a ganar, pero seguirán con nosotros. Hoy nuestros concursantes quieren mandaros un mensaje a través de unos dibujos que han hecho. Resistiremos a todo. Tengamos esperanza y fe. Volveremos a salir más fuertes que nunca. Y después he puesto un extra que he puesto. Valoremos a las personas más que a las cosas y desde ahora mismo comámonos el mundo. Quédate en casa. Juntos lo lograremos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está en mi casa. No sé si se ve. ¿Eh? Quédate en casa porque yo me quedo en casa. De hecho, me han impulsado y me podía haber ido a la playa perfectamente, pero no. Estoy sentada aquí en el váter. A ver si se oye. Oye, me debes una juerga. Me debes una juerga. Cuando esto acabe, me debes una juerga. Saldremos de esta. Es mi frase de apoyo, de ánimo. La chimenea y el mensaje dice, ya queda poco. Así que mucho ánimo para todos, que ya queda muy poco y lo vamos a conseguir. Y ahora nos toca conocer a los nominados. ¡Oh! Me voy a contar otra vez. Otro programita más. Chicas, el más mejor de otra vez, ¿no? ¡Toma! ¿Por qué? No. Por va. Yo quiero seguir en esto. Estoy triste ya, pa' todo el día. Pues otra vez. Qué guay, ¿no? Nada, lo que os dije la otra vez. Votadme para que no me vaya y a ver si no me voy. Bueno chicos, pues según los puntos quedarían nominadas Lucy Olsa y Blondie. Con 15 puntos cada una. Ha llegado el momento de despedirnos. Sí, aquí tenéis la encuesta para votar a quién queréis salvar del castigo. Recordad que nos vemos en el próximo programa. Adiós.